Y es como les decía, estos fertilizantes son los más avanzados. Gracias, pero pues desde que estamos estudiando ya nada más hacemos cultivos orgánicos. Las plantas crecen más sanas, los frutos son más nutritivos y sobre todo pues no dañamos el medio ambiente. Con la educación a distancia aprovechas mejor tu tiempo, tus recursos y te haces más productivo. SINED, Sistema Nacional de Educación a Distancia